La noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 761 de hoy miércoles 17 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es... 1-1-9-6 Nuestro número ganador es 1196. Le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen. Número ganador 1196. Felicitaciones a todos los ganadores. Juegue su chance legal. Feliz noche.